Hola, vengo de Securitas Direct. Hola, voy aquí a favorita rápida, pase. Sí, ya me ha informado del intento de robo. Hola. ¿Qué? Anuncio y no hemos quedado, ojo. Bueno, no se preocupen, voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida. ¿Podríais dejar hoy instalada la barra? Pues puesto. Ah, pues cortate, es mejor, ¿no? Sí, 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 tranquilos. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora a 902-151515 o calcula online en SecuritasDirect.es. Estaba lista para conocer a alguien de nuevo. Es por eso que me registré en Hortime. Encuentra en Hortime solteros mayores de 50 con tus mismos intereses. Yo no empecé esta guerra. Él no pudo librarse de su odio. Si perdemos, este será un planeta. Es Sibios. La guerra del planeta de los Sibios. En Maltes a las 10. En Cine 5 Estrellas.